Contentos y contentas de estar acá en este acto con los compañeros de PUL, que son de Loma de Zamora, que resolvió venir acá a apoyar el acto, a estar presentes. Venimos en esta durísima campaña por la recuperación de la soberanía, que es cierto que no es sólo del río. Ahora, el río es un elemento central del modelo de dominación económica y política que rige en este país sin interrupciones de los últimos 30 años. Ese modelo por el cual se llevan las riquezas, se llevan las importaciones de granos, de aceites, de minerales, todo por el Paraná, al mismo tiempo hacen pelota ese río, porque el tragado intensivo con el único fin del negocio va destruyendo progresivamente el río. O sea, hay una cuestión ahí del extractivismo como modelo económico que no les importa. Por eso a los grandes dueños de la soja no les interesa ser dueños de las tierras, sino alquilarlas y desecharlas cuando no les sirven más, digamos. Es un modelo distinto al anterior, de diferente tipo. Pararse contra eso es no sólo pararse por la soberanía del Paraná y por la recuperación de la soberanía en general, sino contra ese modelo de dominación económico-político que rige hace muchos años en la Argentina. Porque destruir una cosa implicaría el control del comercio exterior, el control de nuestra economía, y por supuesto la recuperación del río para toda la población que vive ahí, para usarlo para esparcimiento del pueblo, etc. Todo eso implica que es una campaña muy de fondo, que es una campaña muy de fondo. Y en este punto llegamos a el estado en que estamos. En parte por la campaña popular iniciada hace un cuantos meses, y en parte por las contradicciones del gobierno y de las empresas, han llegado a este punto de la postergación de la licitación. En ese punto hay una posibilidad de propiciar la campaña y ir por todo. Y también saber que del otro lado, adentro y afuera de este gobierno, hay gente que está buscando que sea una continuidad del negocio, o en todo caso un cambio de manos del negocio. Nosotros no vamos por eso, vamos por un cambio completo de modelo, vamos por la recuperación de una empresa nacional, por la recuperación de una flota mercante, y la posibilidad de tener herramientas estratégicas que la Argentina tenía, y que perdió por esa entrega desde los 90. Con continuidad histórica de la dictadura. Así que en eso compañeros, compañeras, estamos muy contentos de estar acá, de seguir una campaña, una pelea. Ayer estuvimos en el Ministerio de Transporte, vamos a seguir la campaña en todos los lugares que sea posible. Hoy están nuestros compañeros en Tigre, en el Delta, haciendo otra actividad importante, por este eje que vienen ahí trabajando, que tiene hasta otra entidad, que es gente que vive en el río, que vive y se potencia en el río, y entonces su conocimiento práctico de cómo son las cosas es mayor que el que podemos tener nosotros acá. Pero vienen en la misma campaña y con el mismo empión. Así que, fuerza compañeros, compañeras, vamos a vencer y vamos a derrotar este modelo de exclusión de hambre que nos llevó a esta situación de mierda para toda la población. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, compañeros!